Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto marca de verificación blanca procesador, AMD Ryzen 5 Pro 4650 G6 Cors X 3,7 GHz apto 4,2 GHZ Turbo cuarta generación AMD marca de verificación blanca memoria, DDR4 8 GB 2400 MHz marca de verificación blanca disco, SSD 128 GB más 1 TB HD de esclavo marca de verificación blanca Tsonido 5.1 HD, USB 3.0. Gigabit LAN, Wi-Fi marca de verificación blanca tarjeta gráfica, AMD Radeon Vega 1900 MHz marca de verificación blanca monitor LED 22 FUJ LED más kit gaming regalo teclado, y ratón más cascos con micro marca de verificación blanca caja ATX LED Gaming RGB marca de verificación blanca sistema operativo, Windows 10 64 bit, 24 meses de garantía, factura de compra, personalizaciones consulta. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.